Es puto pecado. ¿Sabéis lo que os digo, hermanos? Cuando miro en vuestras caras, cuando miro en vuestros ojos, ¿sabéis lo que veo? ¡Veo a Elvi! ¡Elvi está con mi madre! ¡Elvi está junto a ti! ¡Vente, en el bosque! ¡A su vida, yo y en mí! ¡Sí, hermanos! ¡Veo a Elvi! Porque Elvi está en todos los lados. Elvi está en todas las cosas. Elvi está en todas las personas. En los altos y en los bajos. En los gordos y en los fracos. ¡Todo el mundo tiene albis! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los blancos, los negros, los rojos, los amarillos, los dorados. ¡Todo el mundo tiene albis! Espera un momento. Acabo de haber un afectado. Tú que estás grabando, ven para acá. Te veo un poco flojo hoy. Hermanos, no tengas miedo. No tengas miedo. Yo, con este agua del río Mississippi, con este agua te voy a curar. Y necesito vuestras rodas, vuestras rodas para curar a este hermano. Y yo digo, ¡El poder de Elvi se obliga! ¡Todo! ¡El poder de Elvi se obliga! 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 ¡Sí, hermano! ¡Aleluya! ¡Alguien más ha pecado! ¡Él aquí, hermano! ¡Nadie me vea! ¡Vamos, have a drink! ¡Vamos, have a drink! ¡Vamos, have a drink! ¡Albis! ¡Albis! ¡Vamos, le pregunta a Albis! ¡Albis es el río! ¡Vamos! ¡Berto, te encanto de repartir! ¡Berto! ¡Dale, sebe! ¿Sabéis, hermanos, que hoy todos aquí tenemos Elvi? ¡Pero hay una persona que no tiene Elvi! ¡Le hable Elvi! ¡El anti-Elvi! ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Un reloj de para el anti-Elvi! ¡No tiene el anti-Elvi! ¡La divina sabaterra! ¡No tiene Elvi! ¡Oh! ¡No tiene una cautiva con una mirada! ¡One, two, one, two, three! ¡Elevi, should you never win! ¡Elevi, should you never see! ¡Elevi, should you never come again! ¡Elevi, should you never see! ¡Elevi, should you never see! ¡Amigos y hermanos, ¡aleluya! ¡Aleluya! ¡Esta noche, aquí, vamos a desvelar los misterios de la humanidad! ¡Oh, Elvis, ese ser maravilloso que bajó del cielo cabalgando una motosierra! ¡Para compartir con todos nosotros todo su amor a golpe de pelvis! ¡Yeah! ¡Seguro que habéis estado viendo el programa ese de Eker Campiñillas, Jiménez y el Discovery Channel! Y os habéis preguntado muchas veces, ¿qué coño pasó aquí? Y yo os digo, y yo os digo, hermanos, es una palabra, son cinco letras y es Elvis. ¡Si yo pregunto, si yo pregunto, hermanos, ¿quién levantó las pirámides? ¡Elevi! ¿Quién eligió Stone Age? ¡Elevi! ¿Quién pintó la risa de la monadiza? ¡Elevi! ¿Quién hundió el Titanic? ¡Elevi! Y sobre todo, cuando vayáis próximamente a la K-Narrow Festival, gastéis victoria, y llegáis con vuestro coche, y digáis, ¿quién coño puso tantas rototas aquí? ¡Casi! Y una cosa más, ¿sabéis quién va a curar el coronavirus? ¡El virus! Y por eso, vamos a corear todo su nombre, y os enseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!